Una verdadera fiesta electrónica, eso fue lo que vivieron los salvadoreños en el complejo del Estadio Cuscatlán, junto a Majestic, Borges y Steve Aoki. El primero en salir al escenario y prender a los salvadoreños fue Majestic, DJ internacional que puso a vibrar el complejo del Cusca con sus sets. Mi nombre es Majestic, ¿estamos listos? Seguidamente, Borges contagió con su energía a los amantes de la música electrónica. Y por fin, el protagonista de la noche, Steve Aoki, puso a vibrar toda la capital salvadoreña con sus mejores éxitos como parte de su gira mundial, Summer of Hirocast 2. ¡A HARRY, A KAREN